Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Algarra, ¿qué tal? Pues deseando conocer tu opinión. ¿Qué opinas de estos datos? ¿Qué interpretación podemos hacer? Pues yo, en lugar de decir que la inflación ha bajado, yo creo que ha subido un poco menos. Efectivamente. No, no, para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Y no es ninguna buena noticia, por supuesto, ni el 8,4 ni el 4,4, que ahí estás muy bien, porque la gran preocupación de los economistas siempre ha sido la inflación subyacente. Y bueno, ya está en el 4,4, ha subido un punto y eso no tiene en cuenta la volatilidad, como tú muy bien has explicado, de lo que son los productos frescos y la energía. Entonces, yo creo que estamos muy mal en el terreno de la inflación. Estamos peor, por supuesto, que otros países. Esto que se ha aprobado hoy es una coña marinera, por llamarlo de alguna manera fina. No vale para nada, es un plan que ni es plan y no va a conseguir que baje la inflación. Yo estoy más en la línea de que habría que haber aprobado o haber tenido en cuenta, el Gobierno debería haber tenido en cuenta alguna de las opciones que le daba la oposición. Ya no voy a decir solo el PP, sino también Vox y también Ciudadanos, que vienen hablando de reducir el gasto, que es muy importante. Ahí está el Instituto de Estudios Económicos. Hasta 60.000 millones se pueden ahorrar. Y si no quieren porque el Instituto de Estudios Económicos les da un poco de urticaria o lo que sea, pues que saquen los informes de la IDEF que hizo el propio Escrivá, que hablaba casi también de 40.000 y es de hace ya cuatro, cinco o seis años. O sea, que no está muy descaminado el Instituto de Estudios Económicos. Entonces, reducir el gasto, con lo cual te permites disponer de algo de dinero y de la recaudación extra para bajar los impuestos, que son una barbaridad. O sea, el del recibo de la luz más de la mitad son impuestos, también de los carburantes. Y, por supuesto, deflactar la tarifa del IRPF, que es una auténtica vergüenza. Desde que no se deflacta, nos han robado 14.000 millones a los españoles. Bueno, pues ha decidido que no, que este plan Churrimangui lo va a solucionar la vida. Y no, no va a servir para nada. La inflación va a seguir subiendo. Y va a estar en estos niveles altos. Pues probablemente hasta dicen que la segunda parte del semestre que viene irá un poco bajando de los dos dígitos. Porque hay que decir que este mes no me ha dado tiempo todavía a mirar ese dato. Pero el mes pasado, diez comunidades autónomas superaban el 10% de inflación. Entonces, bueno, este es un dato que está desmadrado totalmente y no hacen nada para bajarlo. Sino que dan una patada al balón y que es un poco lo que han hecho también con el topar el precio del gas. Al final, esa diferencia entre el precio real y el precio topado, pues nos lo van a diferir. Y, pues el invierno que viene diremos, uy, y esto, no, ves que esto es de cuando a esto se les ocurrió lo de topar el gas. Que fue lo mismo que pasó con el precio de la luz, cuando también decidieron que había ahí un déficit y todavía lo estamos pagando. O sea que, fíjate. Ya veo, en la inflación influye muchísimo el precio de la energía y de los combustibles. Pues, de ahí que cuando nos vamos a las subyacentes sacándolos al margen, debemos tener en cuenta también que los productos de las subyacentes también experimentan encarecimiento, puesto que requieren de energía para su producción y de combustibles para su transporte, ¿no? Claro, claro. Ahora uno de los grandes problemas que tenemos con la inflación es la energía. Pero que no es de ahora, que sí se ha agravado, lógicamente, por la invasión de Ucrania. Pero hay que recordar que veníamos desde abril del año pasado, es decir, hace ya un año, que la escalada del precio de la luz ha ido poco a poco, ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Y eso es porque, bueno, pues está todo el mundo, después de la pandemia, de haber estado todo más o menos paralizado, pues cuando se ha puesto en marcha el mundo, se ha puesto en marcha, pues todo el mundo está tirando de energía, los emergentes están tirando de energía, todo el mundo está tirando de energía y ahora, pues se ha complicado con la invasión de Ucrania. Y más que se puede complicar, vamos a ver qué pasa con este loco de Putin y qué hace con cortar el gas a otros países. Porque, bueno, a Polonia, pues bueno, ya más o menos se lo han medio solucionado y tal, pues hay gas de otros lugares que le van a llegar. Pero claro, es que cuando hablamos de Alemania, eso ya es otra película, ¿no? O Italia o Francia. Pero vamos, sobre todo Alemania e Italia, que son muy dependientes, también el que más Alemania, por supuesto. Y a ver cómo eso, porque claro, si al final ceden o no a pagarlos en rublos, pues le estamos dando dinero, pero a su vez, como han hecho esta cosa de lo verde y se han gastado medio billón de euros para luego quemar carbón y ahora decir que van a por las nucleares y, por supuesto, ligarse en extremo al gas ruso, pues eso sí sería otro disgusto enorme que tendríamos si al final le cortan el grifo a Alemania y a Italia. Así que vamos a ver, y ya si nos sube los precios o nos corta el grifo a Argelia, pues yo no sé qué va a ser de nosotros. ¿Por qué quieren cerrar las nucleares? O sea, otra cosa importante que pide la oposición, ya los 13 también se han puesto de acuerdo en que hay que darle 20 años más de vida a nuestras centrales nucleares, dada la situación en la que estamos, que es que ya sea la nuclear ya se ha apuntado, bueno, por supuesto Alemania, que nada, qué asco. Hasta Alemania, pero bueno, que Francia que tiene 56 reactores, está construyendo más mini-reactores también. Ya, 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 y Polonia, y Finlandia, y Suecia, o sea, países que antes decían, qué horror, y ahora pues todo el mundo está en eso, menos nosotros, por supuesto, que estamos en regalarle las exploraciones de petróleo a Marruecos, no explorar, porque qué horror, el fracking está prohibido, no podemos explorar nuestros reacimientos de gas, que por cierto, tendríamos gas, según el Instituto Geológico, tendríamos gas para 70 años y petróleo para 30. Y no, porque qué horror, cómo vamos, no, eso sí, el gas que viene de Estados Unidos, que es del fracking, y lo tenemos que traer, lo tenemos que regasificar, tenemos que pagar los barcos, los metaneros y tal, eso no importa, porque como es de otro, lo hace otro país, pero no nos importa recibirlo, pero hacerlo nosotros e intentar cubrirnos mínimamente, porque es que ahora nuestras reservas son para un mes, o sea, que si hay cualquier problema efectivamente con el gas alemán, con el gas argelino y tal, pues chico, no sé, no sé, no sé qué va a pasar con nosotros. Confiar en que llega el veranito y tenemos buen clima, pero cuando vuelva el invierno, mal asunto para la calefacción. Oye, terminemos... El aire acondicionado, no se te olvide. Bueno, pues aquí a abanicarnos, eso, perdona. Sí, hombre, sí, claro. A abanicarnos. Un último detalle. Es horror que nos abaniquemos. Un último detalle. El paro. El paro, que sigue subiendo más de lo que debería. ¿Qué pasa? ¿Está influyendo las constantes subidas del salario mínimo interprofesional, la contrarreforma laboral limitando las contrataciones de las empresas, la falta de incentivos fiscales a las empresas para la contratación? Pues todo, todo influye, porque las empresas no han conseguido todavía respirar con tranquilidad y, lógicamente, no hacen nada más que ponerle trabas, pues te prohíbo despedir, no puedes hacer contratos de no sé qué y ahora me tienes que hacer un plan de igualdad de no sé cuántas y otro plan de no sé qué. Y mientras, oye, los ICO me los tienes que pagar y si no tienen, pues te vuelves a endeudar. O sea, ¿sabes? Y ojo, que hay todavía 200.000, que eso ya es una bolsa que se va a quedar ahí de no ocupados, que son los ERTE y los autónomos en cese de actividad, que siguen siendo un poquito más de 200.000, otra vez. O sea, que esa gente se va a quedar ahí embalsada, yo no sé lo que va a pasar con ellos, pero hay que sumarlos, que estos no los suman, pero hay que sumarlos. Y hay que decir, y eso, mira, la ministra, no, vicepresidenta, que me diga, lo ha reconocido. Sí, sí, este trimestre es regular, ¿no? Porque se acaban las rebajas, se acaban las navidades, pam, chimpún, pero este trimestre, a pesar de su gran reforma laboral que iba a ser la bomba de la no sé qué, es el peor trimestre desde el 16 al 19, porque, claro, con el año pasado no lo podemos comparar, porque cualquier comparación con el año pasado te sale de maravilla, o el 20, ¿no? Nos vamos al 16, 17, 18 y 19 y es el peor trimestre. O sea, y luego hay que tener en cuenta el empleo público. El empleo privado todavía no se ha recuperado los niveles prepandemia. Y, bueno, pues son 71.000 parados más, 100.000 ocupados menos y los 200.000 embalsados, más todo el empleo que se crea que es a tiempo parcial, que es muchísimo, muchísimo. Y, bueno, pues, claro, es que a las empresas si les pones dificultades, si no les das, y encima no les das ni una sola facilidad, le estás todo el rato amenazando con decretos, con cambios normativos, con tal y con cual, pues, lógicamente, pues se retraen y, además, pues, que están todavía muchísimas, sobre todo las pymes, y los autónomos, pues, están todavía que borranqueando, lógicamente. Pues así estamos. Y, sin embargo, Yolanda Díaz ya la ves, encantada de haberse conocido. Sí, claro. Cosas chulísimas hacemos. Hacemos cosas chulísimas. Carmen Tomás, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa. Saludo, hasta luego. A ver, don Alberto, situación económica. Situación económica. Habéis dicho muy bien, lo habéis analizado tanto Carmen como tú, pero, desgraciadamente... Pero, desgraciadamente...